Buenos días, me llamo Gerardo Bustos, soy subdirector general del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Quiero acercarme a vosotros, empezaros por contaros que nací en un pueblo pequeñito de la costa granadina, Gete con Jota. Emigré a Madrid a los seis años, una de tantas familias humildes, campesinas, que cruzaban de peña perros en los años 60, buscándome una mejor vida para sus hijos, sobre todo. Estudié con becas hasta la universidad, trabajé los veranos y empecé mis primeros pinitos laborales en ejercicio del periodismo. A la administración pública llegué un poco por casualidad y os cuento esto así porque, vista mi experiencia, analizando mi vida, miro hacia atrás y digo, si yo hoy empezara a trabajar, me planteara iniciar mi vida laboral, buscaría la administración pública. Este es un poco mi balance. Os cuento por qué muy brevemente. Claro, yo creo que en pocos sitios podría irme desarrollado laboralmente de una forma tan plena como lo he hecho en la administración pública, con altibajos, etapas mejores, peores, por supuesto, la vida misma. Pero en conjunto muy valioso y sobre todo es un trabajo que a mí me ha permitido mejorar la vida de los ciudadanos, liderar proyectos de innovación, poner en marcha proyectos que facilitaban la vida de las personas. Es un trabajo muy vocacional, muy de servicio público, de servicio a los demás, servidores públicos. Entonces, ese aspecto a mí me parece esencial y hoy ocupa un primer plano en mi vida al plantearme mi marco laboral. Y os cuento esto así porque lo que me gustaría es acercaros en este momento en el que yo estoy ya en prórroga, en la etapa de jubilación. Me preocupa muchísimo el relevo generacional y os planteo esto con la idea un poco de transmitiros la sensación, esta buena sensación que yo tengo al final de mi vida laboral y deciros, oye, lo que más me gustaría es haberos encendido este pequeño gusanillo de lo público y que mañana alguno de quienes me estáis escuchando fuera la persona que gestiona mis pensiones, que ya están a la vuelta de la esquina, mi vida como pensionista. Gracias.